Cállense mal, ustedes no están en mi liga No leo lloros ni lamentos, váyanse de acá Ustedes son mignones y las oleadas las controlo ya No tienen chance ni buscarme para refefejando Tirando trubes, esto no es ego, son solo factos Tengo el en un tocable y ya parezco tonquito Fox Estoy subiendo el lebro, ustedes son 1, yo 18 Si me dejan solo, yo te dejo el nexo roto Para que eres la full wind Y este pelota como si, que se vienen corriendo, malo invisible Da igual que dimming, que dimming Como sabes, me subo al ring, te parto la cara, one hit Y todos juntos, 1 y 5, vuelen contra mi Esto no es ego, son solo factos, factos 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 Estupefactos quedaron todos cuando vieron el nivel que tengo yo Yo nunca pierdo, yo nunca pierdo Y si te cuentan, ese no era yo No, 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 no soy un ego player No soy un ego player No soy un ego player Mejoren, aprendan a moverse como yo Y si no me jodan, desinstalen el clor Por favor, malos de mierda 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 Aprendan a jugar el jueguito No se caguen encima Malos de mierda Manos de mierda